Bueno amigas y amigos, el partido está 0-0 sobre los 21 minutos del primer tiempo Entretenido partido, eh, más entretenido que el de ayer por lo menos es, eh Entretenido partido porque ha tenido dos chances el equipo de Violeta, una Peñalol Ahora se viene el equipo defensor, muy solito Balboa, le puede pegar el arco, le pega el arco ¡Gol! 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 ¡Defensor Sporting Club! Lo dejaron hacer lo que quiera, a Balboa, y Balboa, al estilo Rocky, metió el nocao Balboa convierte en 1-0, defensor de Sporting 1, Peñalol 0 Gran jugada de defensor, misma jugada que vimos hace un rato con Gargano pasándose la Álvarez Martínez Ahora la pelota vino hacia Balboa, que hizo lo que quiso con la defensa de Peñalol Era él solo enfrente a los zagueros, fíjate vos que también se le cierra a Juan Manuel Ramos Se arma el espacio, busca el remate cruzado, y es un muy buen gol del equipo Violeta Veremos ahora cómo reacciona Peñalol, si sigue presionando, y si el equipo defensor Sporting Espera y sale a la contra, o sigue buscando esos espacios de Peñalol que existen ¡Gracias! 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 Gracias.